Allá en tema COVID, cuatro casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos incluyendo ambulatorios y hospitalizados, 182 distribuidos en 26 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, siete pacientes hospitalizados no tenemos tubados. En lo que respecta a defunciones, no hubo defunciones en las últimas 24 horas. Es cuanto, gobernador.